Hoy vamos a aprender a cómo actuar ante una convulsión. En casi todos los casos, las maniobras son similares, pero en esta oportunidad lo haremos con un niño. PAP es un equipo que se dedica a la capacitación en primeros socorros. Cuenta con instructores internacionales y profesionales médicos y de enfermería. Las convulsiones pueden tener diferentes causas y son el resultado de descargas anormales de las células del cerebro. Las causas más frecuentes son la epilepsia, el calor, la sobredosis de drogas y alcohol, la hipoglucemia y las lesiones en el sistema nervioso central, el traumatismo de cráneo, meningitis y en el caso de los niños, la fiebre. Puede estar sufriendo una convulsión, la persona que cae de repente, que deja de responder, tiene rígido el cuerpo y arquea la espalda, presenta movimientos espasmódicos, tiene la mirada perdida o los ojos se van hacia arriba, no traga la saliva, por lo que se la puede ver caer de la boca. ¿Cómo actuamos ante una convulsión? Evite introducir cualquier objeto dentro de la boca, saque los objetos que estén cercanos a la víctima para que no se lastime con ellos, llame al servicio de emergencias médicas, trate de evitar que la persona se golpee la cabeza, colocando algo blando bajo su cabeza como una toalla, una campera o una almohada. Si la persona vomita, coloque la de costado. Una vez que termina la convulsión, realice una evaluación del estado de la persona. Es normal que se relaje durante un prolongado tiempo y al normalizarse pueda sentir muchos dolores en el cuerpo. Vuelva a llamar al servicio de emergencias si la persona convulsiona por más de 5 minutos o si es una embarazada, es la primera vez que convulsiona, si tiene diabetes, si hay alguna lesión o no tiene recuperación completa luego de una convulsión de corta duración. Ante todas estas maniobras, recuerde mantener la calma para no preocupar así a la víctima. Podés seguir nuestros cursos y capacitaciones en Facebook buscándonos como PAP Primeros Auxilios Básicos. ¡Gracias!